Bueno, y una vez más, bueno, han participado exactamente cuándo y dónde, Héctor. Y el 2 y 3 en Santo Domingo de Vuelta en el concurso de asadores, fuimos presentando Vuelta a San Jerónimo Norte. Bien, 2 y 3 de octubre, ¿no? Bueno, fueron los que nos están acompañando en esta nota. Sí, fuimos los otros 3 y el juez de jurado, y volvimos otra vez el primer premio de Vuelta. Muy bien, bueno, así que bueno, toda una expectativa, ¿no? ¿Qué día ya viajaron para allí? Sí, viajamos el sábado, antes de las 5 de la tarde ya estuvimos allá para trabajar las carnes y eso para el domingo. Bien, bueno, vamos a hablar con otro de los integrantes, ¿no? Bueno, de esta propuesta, bueno, viajeron el sábado, ya sabían qué tipo de carne le iban a dar, qué es lo que iban a asar. Sí, nosotros ya cuando hablamos, nosotros hacemos siempre asado de la estaca con cuero, y entonces allá la entregan a las 5 y media, la asalamos y todo, y después empezamos el domingo a la mañana. Bien, y comienzan a la tarde, ¿y hasta qué hora están preparando la carne y la sal? Y eso será una hora, una hora y algo. Después viene una peña que hacen ellos y se prende el fuego para tener para el otro día. Ya se prende el fuego entonces la noche del sábado para que haya más brasa, porque bueno, son muchos los asadores, ¿no? Claro, este año hubo 11 participantes. Bien, y aquí de San Jerónimo Norte estaban ustedes, pero otros participantes, ¿de dónde también había? Bueno, nosotros llegamos a San Jerónimo, estaban de Santa María Norte, los hermanos Jacob, de Yambi, Nelson, Esperanza, Cululú, así toda la región de ahí. Sí. Pero bueno, ustedes se encargaron de la parte de asados, pero alguien de ustedes fue uno de los jurados y que no había muchos jurados, así que bueno, te tocó esa posibilidad, ¿no? Que no es poca cosa. No, por suerte, me tocó y bueno, es algo lindo que uno va aprendiendo todos los días, ¿no? Ajá, y al ser jurado no podías estar con el resto de los integrantes de tu familia, bueno, asando, eras el jurado. No, era jurado y tampoco, o sea, sí, aparte, o sea, yo no entraba en la categoría que ellos hacían, o sea, para que no haya problema. Está bien. Bueno, y había más gente de jurado. Sí, había otro asador también del año pasado, que había ganado ya dos años seguidos también, y un periodista de Santa Fe. Bien, y el otro asador, el otro jurado, ¿de dónde era? De Nelson.